Bienvenida mi gente, aquí estamos en otro video Hoy nuestro amigo les va a enseñar un telescopio que se llama, ¿verdad? Este es un tipo de para... Para poner los binoculares Llamen los binoculares Ah, el equipo que te vio de astronomía es... Bueno, tengo el telescopio más grande en el sur ahorita Tengo... ¿Cómo mirar la luna? Mira cómo mirar la luna En mi casa, en la ciudad de La Paz, que está a 6 kilómetros, miro hasta el condón de la luz ¿Por dónde hay que ver? ¿Por aquí, ve? Esta es la burbuja, para los binoculares Yo no soy adorable Eso es lo que yo quería ver tanto ¡Ay! ¡Qué grande! ¿Qué es lo que yo quería ver? ¿El sol? ¿No lo mira? Mira, acá puedo abrir, mira Hay un cerro que va a... El sol no se puede ver porque no queda ciego la persona Sí, tienen que tener cuidado, dicen, al mirar ese Sí, es peligroso Sí, es peligroso Mira un rato, póngalos aquí Póngalos ahí Sí, es peligroso Mira, mira Mira, mira Si ya te haces anteojos de la llave, ¿ya viste? Anteojos de... Esto vale un 400 dólares Sí, este palito que está allá a lo largo, aquí se ve... Pues sí, y el demás se la deja... No, aquí se va... Aquí se rica... ¿Cuánto vale? ¿400 dólares? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Sí Sí ¿Quiere ver? Aquí se ve... ¿Eso está lejos? Sí, está lejos Y ahí se ve nomás ¡Jajaja! 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 ¿Ya quiere ver? ¿Quiere ver? Sí Vamos a ver El telescopio que tengo es... Bill me le ha liado los ojos ¡Jajaja! Tengo un telescopio de 8, 9, 9... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vende, ponga la cámara, tal vez ahí se puede ver ¡Jajaja! Quiero... Sí, el palito Sí, aquel... Jajaja Quiero ver ¿Qué? Arriba, ahí es... Veles, veles, ahí... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, qué bonito! Mira con el adaptador que facilito de fotografiar Yo así tomo las fotos de la luna Con el adaptador No se agarra ¿Pero miras dónde está? Mira que se me mueve la mano Si yo era uno que andaba los ingenieros ahí Había que... Cuando tenía... El sol Miren cómo es el sol Es el cerro de San Carlos El volcán Tiene... Y miras dónde está Así agarrado el sol Tiene... ¡Ah! No se mira amarillo No se mira amarillo Bien bonito se mira Con esto... Con esto usted mira lejos Nada más que esta foto tiene que... Yo tengo el telescopio y el filtro solar Porque... Si yo pongo directamente el celular al telescopio entonces me le quemaría la... Ah si dicen que se quema Con el filtro solar ¿Qué otra cosa se puede ver? Mire... Llama a ver... Lo que usted quiera ver... Llama a ver... En la noche sería bonito... Y era la luna La luna ¿Qué otra cosa se saldrá? Ajá Ya a ver... Ya a ver... Ay... Tan bonito... Y ese palito va bien aquí Imagínese viendo la noche a las estrellas Aquí... Y de aquí miren lo que era aquí Ahí... Ve, gíralo Lo que quieran ver... ¿Qué mierda? Pues yo miren, mi... El alto pista en el volcán... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Te hagan de ver el volcán va? Sí... Ahí a los españoles... Ahí a... 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 Ahí... Ahí a... Ahí a ver... 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 Y esas fotos usted las toma? yo las tomo ahi se las voy a enviar por whatsapp bien bonita tengo 4000 fotos mas bien compre una memoria de 228 porque esto es el eclipse ah mire como se mira que bueno ¿cuanto vale? ¿cuanto vale? 400 dolares que raro envío esta es la sombra de la de la luna para que haya eclipse tiene que ver aqui esta cuando son dos de mis cuatro telescopios este telescopio es computarizado este es computarizado este es computarizado este vale ahorita vale 3500 dolares los ojitos es costoso este es a que joder alcalde si mas que le ha gustado don santo dime ahi no venga venga a ver a don santo que bonita don santo arrime de ahi no en el otro gaby aqui esta aqui ve hay tres de don santo hay tres de no se mira mire como miran los cráteres de la luna don santo ella esta don santo ve la mira mas bonita en esa como me dijo yo? claro don santo veanme de ahi a ver que mira la mira como la mira don santo? sella corta este es el mas grande de honduras este lo construi yo que? usted sabe cuanto vale? como 7000 dolares vale este este wow solo los lentes valen y la montura valen 2000 dolares y este? es el aparato 300 dolares ahi esta si que grande es el construido el refractor y el y este es el australiano es que a usted le gusta tipo todo lo del universo y las estrellas y cosas asi si mira el mineral de piso los volcanes esto es lo que mira el espacio profundo eso es una nebulosa mire recuerda cuando andabas midiendo el éxalo y la coloniza con estrellas ha oido usted hablar de la constelación de orión en el arado es una estrella que se forma asi en el gobierno de diciembre las que van al sur la de en medio es esta estrella una estrella esta es la nebulosa uno mira como una estrella un poco difusa pero esa es la nebulosa ah pues dijo tiene un toro de oro tiene como veinte cadenas de oro veinte cadenas de oro venga vela veinte cadenas de oro así es que se llama esta es la paja de la tierra o esto es lo que nos trae mira aqui lo van a mostrar venga firme venga los santos ven como se llaman esta esa se llama tostaca tostaca de honduras tostaca miren las tostaca como se llaman tostaca 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 rosquilla miren la probamos va vamos a ver que tal yo quiero probarla ve ve le gusta Nunca había probado esto Están bien buenas Son como entre aciditas y dulcitas ¿Va? ¿Qué pareces con las de aquí? ¿Va que no? ¡Muy buenas! ¿Vale? Esto de aquí, ¿viste que es rico? Sí, bien rico Pero son diferentes Yo nunca las había probado Entonces ya las habían probado ustedes Diferentes los amores Este viaje lo teníamos Hace mes y medio ¿Se acuerdan Se vino aquí el temporal de agua Y ese domingo yo había dicho Pero no era Pero el temporal tuvo bastante Sí, tuvo bastante Entonces duró más de un mes Entonces Téngame Después me la voy a comer Hasta que termine grabar También porque yo Antes no A prueben las rosquillas A prueben las rosquillas A prueben las rosquillas A ver Pero es mejor andar ¿Tú lo querés hacer? No, no Coman ustedes No te preocupes Que coman Yo quiero probar las rosquillas Prueben las rosquillas A ver Y la vamos a perder Una de esas Porque le hagan mal Nosotros allá Nosotros allá Todos los días Bueno No todos los días No es que Claro, cuando los queremos Y mandamos a cocinar Porque hay pan de casa También ¿Quién lo hace el día? ¿Va a ver? Miren Qué dulcito De Honduras Hoy se los vamos a endulzar Yo les voy a endulzar El día Sí Más Miseranía No tanto Venga Venga a probar Cositas de Honduras A pruebe la tona Cositas de Honduras A ver Cositas de Honduras Cositas de Honduras Cositas de Honduras Pero Está que Sabe Venga a probar Cositas de Honduras No Vamos a comer Un café Un café A ver A ver A ver Después Después No Yo estoy casada Y yo lo pienso Vivo Yo puedo ser el abuelo de ella También ¿Qué tal? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Son bien guapas ¿Y este pan es de Honduras? De Honduras De mi pueblo ¿Para la cosita de Honduras? No Aquí no lo han probado Porque dicen Es un guilo que aquí No Él nunca había probado Bueno y aquí hay texto ¿No? No Yo no creo que no 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 Los peces llevan Llevan maíz Llevan No sé si se le llama Margarina Cuajada ¿Puede que hay elegiente La cuajada Sí Hay elegiente La cuajada También rico Pero esta Esta No son ni la sombra De la casilla ¿Se puede ver de aquí? Vamos a ver Carlos Un hombre Acordiando La casilla tan rica Nos lo han hecho Ven y vea Los tacos Ya está Ya la Comercialmente Aquí no lo han hecho Que nadie No sé Aquí no lo han hecho Aquí no lo han hecho Son bien buenas Verdad Son como Le gusta No lo han visto Siempre O la vez Como saladita De la cuajada Esa es hondulia y se la dice A la vez Sí Bien buena Muchas gracias Por las cosas que nos trajimos Así es Muchas gracias Muchas gracias Me le dije a tu tío Ahí le voy a una cosita Le digo Porque mire A mí me hubiera gustado Traer más cosas Pero en la moto Tú sabes Sí Sí En un instante No puede escalar Ajá En la que tiene el dinero No es que por la que tiene el peso Porque traíamos esto En una mochila Traíamos una que tiene comida En la otra En la copa Sí Sí ¿Y la esposa ¿Cómo se llama? Marina Pues ahí Saluditos para Marina Sí Pero la más tremenda La más tremenda Esa es ella La chiquitina Ahí le mando saluditos A Marina ¿Cómo se llama usted? Es Misael Es esposa de Misael Saludito Saludito especiales De aquí de la tremenda Saludito La más tremenda La más peligrosa Yo siempre es hostilio Que la vida Uno al mal momento Queda una cara Sí Sí Yo conozco gente Jóvenes Y amaracados Como Como Tengo 61 años Y yo todo el tiempo Me caracterizo De ser una persona Optimista Yo no me gusta La gente negativa Yo siempre lo que me propongo Lo hago con positivismo Y con fe Porque uno si no tiene fe Si no es optimista Entonces nunca logra lo positivo Siempre hay que ver El lado positivo De las cosas Yo soy carrera Yo soy carrera Yo soy carrera Estoy estudiando bastante Estoy bastante preparado Sí Sí A propósito de Olancho Olancho no conozco Quiero conocer Olancho Por eso lejos de mi casa Este Olancho Es un departamento inmenso Ahí mismo en Honduras En Honduras Aquí con un gobierno de Olancho Esa nada más tiene Sí Pero tres cosas que temblaban Así porque El que le decían O sea mañana Lo revientan Otro día está mal Dicen que Muchos tienen que ir a Olancho Onde está la gente más mala de Honduras Pero dicen los Olanchanos Que no es en Olancho No que en el norte El de Pataguito Es Mayagua Que hay unos lugares Que llaman el Rosario Yocote Dicen que ahí Ahí está la gente más mala Bueno y nosotros comiendo Estos ricos Donuts Nos despedimos Y saludos para todos